Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Ticas sueñan jugar en México. La Liga Mexicana Femenil está rompiendo fronteras, impresionando no solo por su nivel futbolístico, sino también por el dinero que mueve. ¿Qué hace que jugadoras de Costa Rica vean en México su boleto dorado al éxito? Quédate porque hoy lo descubrimos. Después de caer 4-1 ante la selección mexicana, muchas jugadoras costarricenses confesaron su mayor anhelo. Jugar en la Liga México Femenil. ¿Por qué? Por la profesionalización, la intensidad de los partidos, y sí, por los jugosos contratos que podrían cambiarles la vida. En contraste, la Liga en Costa Rica no es profesional. Las jugadoras se enfrentan a enormes limitaciones económicas y estructurales. Ellas mismas lo dicen. Necesitamos salir del país para crecer. México o Europa son la meta. La Liga México no solo destaca en el continente por su nivel de competencia, sino también por los salarios que ofrece. Para muchas jugadoras centroamericanas, es el sueño hecho realidad. Incluso entrenadoras como Amelia Valverde, campeona con las rayadas, ha demostrado que México está en otro nivel. Las jugadoras confían en que con más inversión y apoyo, Costa Rica puede seguir los pasos de México. ¿Qué hace falta para que en Costa Rica la Liga pueda subir de nivel? Ahorita, aunque no puedo decir concretamente qué se esté haciendo, sé que hay conversaciones, sé que algo se quiere hacer, pero por el momento lo mejor que podemos hacer es, si se puede, salir del país, ir a la Liga MX o a Europa, no sé, algún lugar donde el nivel sea mejor. ¿Con las ligas ves mucha diferencia entre la Liga Mexicana con tus compañeras que están allá, entre la de México y Estados Unidos? Bueno, la verdad que yo siempre he pensado que la Liga Mexicana es muy, muy buena. O sea, a mí me encanta, me encanta el ambiente, la intensidad, la afición. Y las compañeras que juegan en la Liga MX vienen y su nivel habla por sí solo en la cancha, o sea, se hacen sentir. Y yo creo que también el equipo mexicano también creo que es producto de su Liga. Y siempre lo he dicho, creo que es cuestión de tiempo para que tanto su selección como la Liga explote aún más, porque cuando, o sea, están invirtiendo, lo han hecho muy bien y ya se está estableciendo aún más y yo creo que apenas, apenas estás pegando. Entonces, el hecho de que los compañeros estén ahí es algo muy, muy bueno. ¿Tú te ves jugando en México en algún momento? Sí me ha pasado por la mente, no sé cuándo será, pero sí me ha pasado por la mente, sería muy bonito, pero vamos a ver. Es bastante importante para poder salir del país. Bueno, en mi caso yo juego en Costa Rica y me gustaría en un futuro poder salir del país y esto me ayuda bastante a mejorar. ¿Es una Liga en especial? Bueno, hasta el momento solo he pensado en México, pero hay que esperar a ver qué pasa. Es muy complicado porque la Liga en Costa Rica no es profesional. Creo que al final Liga es como la mexicana, que logran darle un golpe a Estados Unidos. Es lo que necesita Costa Rica, que se crezca desde la estructura que tenemos en el país, que nos apoyen los medios, patrocinadores, que la gente se acerque a nosotras, que crean en nosotras porque al final no podemos solas. Y creo que hacemos muchísimo, de hecho Marta Cox. Y dígame, ¿qué opinan de esta selección mexicana que con Pedro López ha levantado su nivel? ¿Consideran que puede llegar más lejos? Déjanos comentar. Panamá, hablaba de la Liga de Panamá. Nosotros como países centroamericanos necesitamos crecer en nuestras propias ligas en el país para poder crecer a nivel de selección. Entonces, creo que eso es lo que le falta a Costa Rica, tal vez, crecer en el país. ¿Habría opción de otra tica en las rayadas? Pregunto así, con la esperanza de que me digas que sí. ¿O tienes información si hay alguna otra tica que podría ir al fútbol mexicano? Que obviamente es un mercado mucho más profesional que el de Costa Rica. México y es un orgullo para Costa Rica. Amelia Valverde campeonizó con las rayadas. ¿Qué emoción la de ayer? O sea, ustedes no tienen idea. Estábamos todos pendientes de lo que vivió. O sea, 30 segundos para que terminara el tiempo de reposición. Gol, penales y victoria. Amelia en México y sos campeona en México. De verdad que estamos súper orgullosos. La noche de ayer se resume lo que ha sido toda la temporada. Muchas emociones. Como ponerle la verdad a la cereza. La cereza al pastel. La institución que desde el día uno se ha portado increíble con nosotros. Nosotros somos, además de Valeria, somos otros tres contabilenses trabajando. Kenneth, el profe, el profe Brian y mi persona. Y la verdad, ¿qué le puedo decir? Es muy presente obviamente Costa Rica y todas las bendiciones que pudimos vivir ayer y muy contentos. También, o sea, es que tenemos cuatro representantes en ese equipo. Y estamos todos muy orgullosos por lo que pasó ayer porque no fue fácil. Y sabemos que en México es muy competitivo. Yo estaba viendo el partido, Amelia. Qué intensidad de partido. O sea, al final buscaste todos los elementos. El ADN un poquito es diferente. Culturalmente el equipo es distinto quizás a lo que nosotros podamos estar acostumbrados. Porque el profesionalismo es una realidad aquí. Entonces, son jugadoras que son muy competitivas. La verdad es que ayer lo mencionaba semana a semana. Era un muy buen dolor de cabeza el escoger el simple hecho de las 21 o las 20 que les podían estar en el partido. ¿Habría opción de otra tica en las rayadas? Pregunto así, con la esperanza que me digas que sí. ¿O tienes información si hay alguna otra tica que podría ir al fútbol mexicano? Que obviamente es un mercado mucho más profesional que el de Costa Rica. Bueno, ese es un tema importante. Va mucho por parte de gerencia deportiva. ¿Consideran que la Liga MX es la mejor de toda Latinoamérica? Para mí sí, sin duda. Solo creo que compite la de Estados Unidos. Plasificamos también y jugamos la Liga. Entonces, la Liga MX ha estado valorando posibilidades de la apertura de la plaza. Entonces, siempre se está en observación. La verdad es que Eva Espejo, la directora deportiva, siempre está muy atenta. A todos los movimientos, a todas las jugadoras. Ojalá que Dios quiera, que cada vez sean más jugadoras costarricenses que puedan estar por acá. Porque yo creo que es una liga bastante buena. Es una liga profesional, es una liga muy seria. Y sé que como jugadoras van a mejorar aún más si logran estar por este campeonato. Si pudieras llevarte una jugadora tica, a las rayadas, ¿a cuál te llevarías? No, yo sí. Ay. No, a ver, hay muchas que podría haber en Costa Rica. Y tengo, digamos que algo a favor que las conozco mucho, ¿verdad? Creo que no me debería dar un nombre. Hay muchas de las cuales me gustaría que tuviesen la posibilidad. Hay muchas cosas detrás de todo esto, ¿verdad? Como les digo, hay un tema de gerencia, de reglamento y demás. Pero sabemos que en Costa Rica hay, no por nada, en muchos equipos hay jugadoras así, tal cual. Costa Rica es acá y nos consultan mucho por ellas, incluso otros entrenadores y demás. Pero, a ver, yo estaría encantada. Y no podría decir un nombre porque sería uno. La Liga México Femenil se ha convertido en un imán para las mejores jugadoras de la región. Mientras tanto, Costa Rica lucha por salir. ¿Podrá México seguir siendo el destino soñado para las futbolistas ticas? ¿Qué necesita Centroamérica para estar a la altura? Déjame tus comentarios, regálame un like si te gustó este tema. Y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos pronto.